Teoría conspirativa parte 18. El Dr. Duffenschmidt es el verdadero padre de Phineas y Candace. Esto debido a el enorme parecido que hay entre el Dr. Duffenschmidt y Phineas, así como también el increíble parecido biológico que hay entre Candace y Duffenschmidt. Además de que se nos mostró que anteriormente el Dr. Duffenschmidt era pareja sentimental o fue la expareja sentimental de la mamá de Phineas y Phineas. Nos diría que ella salió embarazada en su relación de noviazgo con el Dr. Duffenschmidt, solo que esta decidió que no quería que el Dr. se hiciera cargo, motivo por el cual vio una madre soltera.